Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar así, respetamos relativamente el horario. Gracias en primer lugar a nuestras invitadas para abrir el ciclo y gracias a los que se acercaron al Museo Malvinas para escuchar esta charla que tiene que ver con la experiencia de estas tres mujeres en relación con la guerra de Malvinas. Además, quería contarles que para nosotros es muy importante empezar de esta manera un ciclo que es el segundo sábado de cada mes y que tiene que ver con distintas experiencias de vida que están asociadas a la historia de Malvinas y del Atlántico Sur en el sentido amplio de la palabra, es decir, desde la guerra a la vida en Patagonia, la vida en las islas y la vida en nuestro sector antártico. Quisimos empezar de esta manera, para dejarle la palabra fundamentalmente a quienes corresponde, porque nos parece que una de las funciones centrales que tiene nuestro museo, en tanto museo nacional y enclavado en un lugar tan importante como es el espacio para la memoria, es dar visibilidad a todos los aspectos menos conocidos y tal vez complejos o controversiales que tienen que ver con una historia que por distintos motivos nos toca muy de cerca a todos. Nuestra idea es que el museo sirva fundamentalmente para que esas historias circulen, se conozcan y en todo caso nos lleven a hacernos nuevas preguntas sobre un tema que es de todos. Así que el objetivo es poder sostener este espacio contando con la amabilidad de quienes nos visitan y por supuesto de quienes quieran acercarse aquí, insisto, el segundo sábado de cada mes. El cuarto sábado de cada mes estamos inaugurando, el primero es el 28, un ciclo de cine, así que podrán seguir la actividad en la página y los esperamos también. Así que muchas gracias. Bueno, empezamos este ciclo ante todo agradeciéndole a nuestras tres invitadas, ellas son veteranas de Guerra de Malvinas, nosotros nos sentimos muy honrados de que estén acá presentes con nosotros. Las voy a presentar brevemente a las tres, empezando de izquierda a derecha. Tenemos con nosotros a Estela Maris Morales, ella es enfermera profesional, veterana de la Guerra de Malvinas, actualmente es licenciada en Gestión Cultural e Historia del Arte, nació en Villa María, Córdoba, ingresó a la Fuerza Aérea como profesional en el Escalafón Sanidad en el año 1981, se desempeñó como enfermera de terapia intensiva del Hospital Agronáutico Central desde el 81 hasta el 83. En el año 82 fue desplegada el Hospital Reubicable de la Fuerza Aérea en Comodoro Rivadavia durante la Guerra de Malvinas. En el año 82 y en el 83 integró la misión con el Hospital Reubicable en Formosa, Chaco y otras zonas afectadas por las inundaciones. En el año 2015 participó de las primeras jornadas latinoamericanas de Mujeres por la Paz y fue seleccionada junto a Alicia, que también está entre nosotros, entre las mil mujeres de la paz del mundo. Le pedimos un aplauso grande para ella. También nos acompaña hoy Ana Macito. Ana es suboficial mayor, veterana de Guerra de Malvinas. Ella es licenciada de enfermería, nació en Quilmes, ingresó a la Fuerza Aérea como profesional de la salud, Escalafón Sanidad en el año 1980. Actualmente es enfermera de unidad coronaria del Hospital Agronáutico Central y fue desplegada, como las otras dos compañeras, al Hospital Reubicable de la Fuerza Aérea en Comodoro Rivadavia durante la Guerra de Malvinas en el año 82. En el 2015 también participó de las primeras jornadas latinoamericanas de Mujeres por la Paz. Un fuerte aplauso para Ana. Y por último también tenemos la honra de tener a Alicia Reynoso. Alicia es personal civil superior, veterana de Guerra de Malvinas. Ella nació en Guayaguaychú, ingresó en el año 1980 a la Fuerza Aérea Argentina. Actualmente es enfermera jefe del Hospital Aeronáutico Central. En el 82 también fue desplegada al Hospital Reubicable de la Fuerza Aérea en Comodoro Rivadavia durante la Guerra de Malvinas. En el año 2004 participó de la primera comisión Haití en el 2007 de la segunda. En el año 2009 inició la lucha por la visibilidad de la mujer en el conflicto del Atlántico Sur. La misma lucha que hoy la trae acá a este museo junto con sus dos compañeras. En el año 2014 recibió el premio Ana del Valle a la mujer hacedora, siendo nombrada en ese momento también madrina de esa ONG en Argentina y Latinoamérica. Y en el año 2015 participó de las primeras jornadas latinoamericanas de Mujeres por la Paz, donde se le otorgó el diploma a la labor por la visibilidad de la mujer y también participó del documental Crónicas de la Enfermería Argentina bajo la dirección de Alejandro Alem. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, bienvenidas. Muchas gracias por estar acá en nombre de todos los que somos parte del Museo Malvinas y de todas las personas que hoy nos acompañan acá. Bueno, empezamos con una frase que es muy sentida, un fragmento de un poema de Pablo Neruda del año 64, que para Alicia es muy importante. Bueno, Alicia, contanos un poquito por qué es tan importante. Hola, es tela. Estela, te pido disculpas. Puedes fallar, te pido disculpas. Bueno, antes de comenzar, quería agradecer a las autoridades del Museo y a toda la gente que está acá presente, a las autoridades por habernos invitado a estar aquí hoy y contar nuestras vivencias, al equipo de investigación también, que estuvo mucho tiempo con nosotras, a Peña y Julia, que estuvo con nosotras colaborando y tratando de armar esto lo mejor posible. Bueno, yo tomé prestado a Pablo Neruda unas estrofas del poema que se llama El fuego cruel, que habla de la guerra y que dice aquella guerra, aquella guerra, año, año y pasan los años, parece que tiran tierra sobre ella para poder sepultarlo. Yo tomé dos estrofas de este poema que dice Y ahora les pregunto, después de tanto olvido, ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿qué hacer con la pureza y con la ira? Si delante de ti se desgrana el racimo del mundo, la muerte ocupa, ya la muerte ocupa la mesa, el lecho, la casa del vecino, etc. Continúa el poema, pero tomé esas estrofas. Y yo me pregunto ahora, yo me pregunto, después de tantos años de olvido y de silencio, ¿qué hacer? Y por eso estamos aquí, mis dos compañeras y yo, representando a las 14 enfermeras veteranas de guerras de Malvinas que estuvimos en el conflicto del Atlántico Sur. En esta historia llena de olvido y de silencio, mis compañeras se iniciaron hace ya siete años, las dos, Alicia y Ana, para poder tratar de ordenar y hacer un poco, poner en su lugar esta parte de la historia argentina que se olvidó de contar y que tendría que tener un capítulo que se llama, que se llama, que tendría que llamarse la participación de las mujeres enfermeras veteranas de guerra de la Fuerza Aérea Argentina que participaron en el conflicto del Atlántico Sur. Ahí estamos en esa imagen cuando nosotros éramos más jóvenes. Bueno. Estela, bueno, me permito preguntarte, en realidad para que le cuentes, nosotros hemos tenido muchos encuentros con ellas tres y en uno de esos encuentros vos nos contabas cómo había sido tu despertar, después de todo este olvido que fue también un olvido tuyo personal. Hace un año y medio te reencontraste con Alicia y ahí arrancó todo, ¿no? Otra parte de tu historia. Bueno, hace dos años, en el 2014, recibo el llamado de mis compañeras, Ana y Alicia, y ahí me uno a ellas en esta causa. Y ellas me motivaron. La verdad que me motivaron un poco a ir a buscar, que tenía ya guardada, muy guardado, después de tantos años, un montón de fotos, imágenes, y pedazos, hojas sueltas de un diario que seguramente escribía en los momentos, en aquel momento allá que estábamos en el Comodoro Rivadar. Entre esas fotos, eso me costó, pero tenía que volver al pasado, ¿no? Y a veces el pasado cuesta, cuesta mucho volver al pasado y sobre todo si esos recuerdos son tristes y son dolorosos, ¿no? Entonces uno tiene que estar preparado. El ser humano, siempre digo, no está preparado para la guerra. No está preparado para sufrir estas situaciones extremas. Yo creo que ninguno de nosotros puede soportar eso. nosotras estuvimos ahí recibiendo a los soldados, pero no solamente recibíamos a los soldados, estuvimos desde el inicio, desde el inicio de la guerra, estuvimos esperando el hospital reubicable, armándolo. Tengo imágenes. Sí, tenemos un par de imágenes, vamos a arrancar con la primera. Ahí están, izquierda, derecha. Bueno, yo tomé un poco un par de imágenes, algunas imágenes donde estamos la mayoría de las enfermeras que estuvimos, que participamos de este conflicto. Bueno, y es para comentarles que estuvimos desde los inicios de la guerra armando el hospital reubicable, no solo armándolo, sino también preparando material, preparando material para cirugía y diferentes tipos de materiales para abastecimiento del hospital reubicable y para enviar a las islas. También realizamos evacuaciones aeromédicas con traslado de soldados y también estuvimos hasta el final y postre, porque también nos tuvimos que quedar a desarmar el hospital. O sea, quiere decir y vale decir que estuvimos en todo desde el inicio hasta el final. En pantalla justamente estamos viendo una imagen del armado, del sellado, del quirófano. ¿No? ¿No? Ahí está Alicia Reynoso y una de mis compañeras de la, de la Baster que en este momento está en Alemania y ya vive en Alemania. Alicia sellando, Alicia Armando el hospital. ¿No? 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 Gracias. Acá tenemos una foto, disculpame, muy importante, ¿no? Que es la de preparación del material. Yo quería que nos cuenten además, ese material no era solo usado dentro del hospital reubicable, ¿verdad? Sí, preparábamos material también para envío a las islas. Disculpen la imagen, pero son fotografías muy antiguas, ya tienen 34 años y no se ven muy bien, pero bueno, es la voluntad de traer para mostrarla. También en ese momento estaban, yo se lo comenté a Eugenia, había periodistas de todo el mundo para dejar documentación de esta batalla, de esta guerra, y bueno, nos querían fotografiar y además entrevistar, tomarnos alguna nota porque les llamaba la atención, no solamente a ellos, sino también a los pobladores del lugar. Y bueno, estamos ahí en diferentes fotos, en diferentes revistas de la época, que aparecen nuestras imágenes, pero bueno, solo eso no podíamos hablar. Entonces, son mis compañeras de Córdoba, también quería decir que no solamente éramos, mis compañeras son de la provincia de Buenos Aires, una de Entre Ríos, la única entre Riana, y de Córdoba, y de Catamarca. Ese es el interior del hospital, ese es el showroom del hospital reubicable, ahora mi compañera les va a explicar mejor, también atendiendo a los heridos, tarea fundamental. Esa es la construcción de refugio, porque en situaciones que el continente, Comodoro Rivadavia, estaba en situación de alerta, nosotros apenas llegó el hospital reubicable y lo armamos, también se construyó un refugio para poder protegernos de los bombardeos. Ahí ya finalmente está el refugio terminado. No son imágenes de todas mis compañeras, más que nada quería presentarlas, porque tienen nombre, apellido y tienen rostro, estamos todas vivas. Esa es una evacuación aeromédica, donde se realizan, realizamos el traslado de los soldados, era la madrugada, no sabíamos muy bien en qué destino era, no sabemos si llegamos a las islas, pero bueno, hacíamos evacuaciones aeromédicas. Estela, esta es una foto emblemática, porque lo que parece ser una botella de gaseosa en realidad no lo era, ¿nos podés contar un poquito sobre eso? Bueno, utilizábamos las botellas descartables, sí, las botellas de gaseosa, le realizábamos una incisión, un agujero, donde se cubría, por supuesto, con tela adhesiva, y lo utilizábamos de papagayo, de orinal para los soldados. Porque no teníamos. No, y ¿puedo contar la anécdota? Por supuesto. Bueno, en este vuelo me pasó algo que me quedó, por supuesto, muy marcado para mí, que solo teníamos té para darles, porque los vuelos eran cortos, o sea, no eran vuelos de muchas horas, obviamente. Llevábamos té para darle a los soldados, y uno de ellos me pidió, por favor, si le podía dar comida, le dijimos que no, me agarró la desesperación, pero bueno. Y él me dice, no, quedate tranquila, que en mi bolsillo tengo pan. Y bueno, le saqué el pedazo de pan que tenía, un pedazo de pan duro, obviamente, por los días que había pasado. Esa es una cosa triste. Pero bueno, para darle un poco, la botella esa, ahora pienso que es reciclar, ¿no? Porque estábamos con una botella, ahora pienso en lo que es reciclar. En ese momento, ante la necesidad, dijimos, bueno, la botella de gaseosa sirve perfecto. Bueno, en esta imagen tenemos algo muy importante, uno de los recuerdos más importantes que seguramente guarda Alicia, para que nos cuente un poquito, histórico, ¿no? Bueno, en una de las evacuaciones aeromédicas que me tocó hacer, en uno de los F-27, estábamos con los soldados ya instalados en cada, se lo transforma en ambulancia, con todas las camillas como corresponde, y salimos para, ese sí, sabíamos que nos íbamos a aeroparque. Entonces, en determinado momento yo recorro, me voy para atrás, y veo que en la parte de atrás del avión, iban un montón de pedazos de cosas retorcidas y demás. Entonces le pregunto, ¿qué es esto? Le pregunto a uno de los mecánicos, me dice, eso es un resto de un cijarre. Ah, dije yo, bueno, ah, mirá qué bien. Cuando se fue el mecánico para adelante, volví para atrás, y literalmente me robé un pedazo del cijarre, porque yo lo quería tener como un subvenir. Pero mi sorpresa es que yo lo robé y no sabía a dónde ponerlo, porque era un pedazo bastante grande. Resulta que cuando el piloto se enteró, me pidió un poco el copiloto, los heridos, el enfermero, el otro enfermero, el médico, la cuestión que a mí me quedó un pedacito así, porque todos queríamos tener un cijarre. Entonces cuando llego a Aeroparque, le digo al enfermero que me recibe el último, esto guárdámelo porque yo voy a volver y quiero tenerlo como un subvenir. El enfermero lo agarró, se lo llevó al hospital, robó un pedacito, quién sabe de qué mesa o lugar del hospital, un pedazo de paño, y así como está todo rotito, pero en su momento era su homenaje, me lo hizo y lo tengo como el preciado subvenir que espero mis nietos algún día puedan decir, mi abuela se robó un pedazo de los ingleses, nos robaron tanto que bueno, que un poquito no le hace nada. Se imaginarán que cuando llegó Alicia con esa noticia, nosotras nos moríamos de envidia, decíamos ¿por qué no tenemos nosotras también? Bueno, esa es la vista exterior del hospital donde estábamos, que también teníamos tiempo de izar la bandera, no sé si se ve en una, ahí está, izando la bandera, vale decir que ese era nuestro hogar, era nuestro lugar de estar, de estar juntas, compartimos muchos momentos de tristeza, compartimos llanto, compartimos anécdotas, anécdotas, nos contábamos cómo extrañábamos a nuestra familia, o sea que nosotras vivimos un montón de experiencias, no solo la experiencia de atender a los heridos y de recibir a los soldados y escuchar sus gritos, sino que también nosotras rezábamos, implorábamos, y queríamos que, teníamos miedo, queríamos que no nos pasara nada a nosotros también. Bueno, del hospital reubicable, que les digo que fue nuestro hogar durante tanto tiempo, ya desde el inicio hasta el final, ahora Anita les va a explicar un poco, si se deben preguntar qué es el hospital reubicable y en qué, cómo está armado, entonces Anita les va a contar un poco sobre eso. Estela, antes de empezar con el tema del armado del hospital reubicable, uno de los encuentros que nosotros tuvimos, vos nos dijiste una frase que fue muy impactante, el hecho de que en la guerra nunca hay victorias, nunca hay victoriosos y que siempre se pierde. Bueno, si nos podés contar a todos por qué para vos esa es una de las frases de cabecera. Para mí, sinceramente, yo lo oculté tanto y cerré esta puerta que estaba abierta y que me causaba tanto dolor, la cerré durante 32 años. Tenía escrito en mis hojas de un diario y me costaba muchísimo hablar, me costaba muchísimo leer eso. Cuando me uno a ellas y ellas me motivan, comienzo a comprender un poco el por qué mostraba a veces que decía odio el verde, tenía escrito odio el verde y no entendía por qué. Sé que lloraba mucho también y para mí me dio mucha tristeza todo, para mí fue muy doloroso y entonces volver al pasado fue terrible, o sea, para mí es terrible volver, todo me causa mucha tristeza y llego a la conclusión, que creo que todos van a estar de acuerdo conmigo, que en la guerra no hay victorias, en la guerra solo hay derrotas, porque todos terminamos sufriendo, todos tenemos algo, todos dejamos algo y la verdad que no estamos preparados para soportar ese dolor. Es muy triste pasar por una guerra y nuestro país en general no tiene mucha experiencia y creo que el ser humano no está preparado, no está preparado para soportar esa guerra, ninguna por supuesto, ningún ser humano, por eso digo que en la guerra no hay victoria, no hay para nada, todos pierden, es solo derrota, solo tristeza, olvido y eso no está bueno para nosotros que estamos dando vida, apostamos siempre a la vida, a seguir adelante, la capacidad que tiene el ser humano de sobrevivir y de seguir adelante, por eso te lo dije. Gracias. No, por favor. Muy bien. Muy bien. Bueno, seguimos. Anita, para la gente un poco más sobre el hospital ubicable, ¿no? Bueno, el hospital ubicable costa de 14 módulos. costa de 14 módulos. Tenemos un módulo de quirófano, laboratorio y esterilización, guardia médica y odontología, el módulo de UTI y rayos X, la parte de internación, la parte logística, el módulo de cocina, la parte de mantenimiento, que es la de los talleres, donde se reparan todas las cosas, la cámara frigorífica, el módulo de farmacia, tiene un grupo electrógeno para abastecer a todo el hospital, la morgue y el módulo de comunicaciones. En el año 82, no estaban habilitados todos esos módulos. Después les voy a decir cuáles estaban. Actualmente tiene 20 módulos para vivienda, donde el personal vive ahí, generador propio, tres ambulancias sí había, minibus no había, y un utilitario. Bueno, acá es la distribución de los módulos. Bueno, lo que estaba habilitado en Comodoro Rivadavia era la parte de laboratorio de esterilización, si miramos de la izquierda, los consultorios, la parte de la internación de UTI, terapia intensiva, y la parte de internación, que eran módulos con cuatro camas, la pocina, la farmacia y el grupo electrógeno. Lo demás se fue agregando actualmente en el hospital, después les digo por dónde está en Haití. Bueno, las prestaciones que se hacen en el hospital es clínica médica, odontología, cirugía, porque tiene quirófano, la parte de internación, radiología, terapia intensiva, y laboratorio y farmacia. Cumple todas las funciones de un hospital. Bueno, les voy a hablar de los antecedentes por dónde estuvo. El hospital lo compró la Fuerza Aérea en el 81. Y a partir de ahí nos empezaron a hacer cursos para armado y desarmado del hospital. Todo el personal, tanto el de mantenimiento, todos participábamos, enfermeros, médicos, todos participaban en el aprendizaje de armado y desarmado. ¿No? No, en el interior. Bueno, estuvo en el 81 en San Luis, en la... en... no todos los módulos se arman según la necesidad que se lleva al lugar. No sé si me entienden, me entienden. Bueno, estuvo en el 81 en Santa Cruz, en el Calafate, bueno, en el 82 en Comodoro Rivadavia con el conflicto Atlántico Sur. Estuvo en Formosa las inundaciones en el 83. En el 84 estuvo en La Plata apoyando al hospital de niños. Había sufrido una inundación. En el 85 en los más de Zamora, ahí dice, tienes... con cinco módulos de consultorio nada más. Según la necesidad del momento. En el 82 ¿Llevan los módulos que se requerían en cada misión? En cada misión. Estuvo en el mercado central cuando vino en el 87 el Papa. En el 93 al 94 estuvo en Mozambique a servicio de la ONU. En el 99 al 2000 estuvo en Yugoslavia, en Kosovo con la OTAN. Y actualmente está en Haití con Naciones Unidas, a cargo de Naciones Unidas. Bueno, les voy a explicar más o menos cómo se arma. Son todos módulos, son todos módulos iguales, tienen un alto de 2 metros 44, un largo de 6 metros, un ancho de 2, 44, y pesan 5.500 kilos cada módulo. Dentro de cada módulo, si es la parte de internación, está guardada todo lo que son las camas, la mesita de luz, los colchones, las almohadas, la ropa de cama, las cortinas, todo lo necesario para ese lugar, para esa función. Bueno, se despliegan, se van desplegando y se van armando de un lado y del otro. Pero si es un tercio, en realidad, un módulo cerrado es un tercio del total de lo que va a ser el módulo después. Primero, lo que se hace es emparejar el suelo, entonces, hace todo con máquina, ¿no?, para nivelar, para nivelar el lugar y se van poniendo los módulos de acuerdo a la necesidad que se va a usar teniendo de acuerdo a estas dimensiones. Bueno, estos son los módulos cerrados. Bueno, estos son los módulos ya abiertos. Ahí se ve cómo se está armando una de las partes. Falta desplegar la otra. Estos son ya los módulos uno del otro. Entre cada módulo, la comunicación es un fuelle. Eso se arma hermético con 150 tornillitos, más o menos, que éramos encargadas de hacerlo nosotras. Gustavo, por eso les digo. Ana, llegado a este punto es importante remarcar algo, que ustedes estuvieron en Comodoro de Rivadavia inclusive antes de que llegue el hospital porque ustedes lo recibieron para armarlo y estuvieron hasta el último día, hasta el último día inclusive hasta el final de la guerra en Comodoro Rivadavia. ¿Nos podés contar un poquito cómo fue ese trayecto en realidad desde que ustedes llegan a Comodoro y reciben el hospital para armarlo? Bueno, nosotros llegamos a Comodoro Rivadavia en avión. Salimos de Palomar y bueno, ahí ya nos dimos cuenta que íbamos a la guerra. Nos subieron a un Boeing donde habían sacado todos los asientos y estaban todos el personal de tropas sentados en el piso. Uno al ladito del otro no había espacio para nada. Y a nosotros nos acomodaron al lado de la cabina del piloto como éramos cinco mujeres para protegernos digamos nos acomodaron al lado de la cabina del piloto en el suelo sentadas como todo como toda tropa. ¿No? Y el hospital iba a ir a Malvinas. El punto de partida era Comodoro Rivadavia pero después por las razones logísticas lo que se trasladaba en ese momento con urgencia era a la tropa y armamento hasta Malvinas. Entonces decidieron la parte logística que iba a quedar en Comodoro Rivadavia. El hospital estaba al lado de una de las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Teníamos un hangar en el hangar era donde recibíamos todos los aviones el Hércules por lo general con los heridos. bueno ahí se hacía un triage y bueno y se decidía el que quedaba internado el que pasaba quirófano el que iba al hospital de Comodoro Rivadavia que había un hospital de YPF o directamente si había un avión disponible se lo lleva en ese momento se lo trasladaba a Buenos Aires o a Córdoba y a ese uno la fuerza que pertenecía a Campo de Mayo el hospital el aeronáutico bueno y otro punto también a remarcar es que no solo recibían heridos sino que también ustedes viajaban a atender a lugares a donde ustedes no sabían cuáles eran pero las convocaban y tenían que viajar en cualquier momento del día en general los vuelos se hacían a la noche 2, 3 de la mañana nunca se sabía una que no se sabía cuándo iban a llegar los heridos el avión nunca se sabía porque restringían las comunicaciones por si los escuchaban y otra que cuando salíamos a hacer una evacuación no sabíamos a dónde íbamos no nos decían el piloto sabía pero nosotros no nos decían bueno, a buscar algún herido y trasladarlo y también han pasado algunos momentos dentro de dentro de lo que fue Comodoro Rivadavia en las cloacas ¿verdad? sí 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 bueno lo que pasa que al principio decían que iba a haber ataque aéreo a Comodoro Rivadavia porque era el centro de operaciones bueno, pero no había un refugio entonces ¿qué encontraron? un agujero que era de las cloacas que no se usaban bueno y nos ponían ahí cuando había que hacer oscurecimiento nos ponían ahí por las dudas hubiera y pasó un momento bastante feo bueno Anita muchas gracias por tu testimonio también te agradecemos muchísimo bueno y retomando también un poco el concepto del olvido que abordamos al principio de esta charla toda la lucha que viene desde un tiempo hasta acá para ir en contra de ese olvido una lucha que arrancó Alicia y que siguieron sus compañeras Alicia bueno bienvenida y contanos un poco sobre esta lucha tan grande que estás llevando adelante desde hace un tiempo y bueno la manera en la que estás contagiando al resto de las mujeres para seguir adelante muy bien bueno primero le quiero agradecer a todos que estén acá porque nos están ofreciendo algo maravilloso de todos ustedes que es su tiempo que no vuelve y que ustedes estén acá escuchándonos es digno de agradecer de parte de mis compañeras de Córdoba que en estos momentos están apoyándonos con las oraciones y con la energía y de parte de nosotros muchas gracias por este tiempo que nos están dando que sé que ustedes no lo recuperan pero a nosotros nos hace falta cuando yo cuando nosotros decimos que somos veteranas de guerra de malvinas lo hacemos tal vez con un poquito de miedo al principio porque no nos creían hay una hay una ley la 23118 que con fecha 10 de junio de 1990 el congreso nos otorga la medalla como veteranas de guerra y el diploma también la fuerza aérea con fecha 1 de mayo de 1985 nos entrega un diploma donde nos reconoce como participantes del conflicto del Atlántico Sur como veteranas de guerra nosotros éramos personal militar en esa época y estábamos comprendida bajo las órdenes de operaciones 1, 2 y 3 del 82 que se habían dictado para defender el territorio argentino como personal militar nos cabía todas las obligaciones los deberes los derechos que todo personal militar y en ese momento lo estaba padeciendo o lo estaba sufriendo porque el país estaba en una guerra con el decreto interno del 82 el decreto número 700 los tres jefes de las fuerzas armadas fundan lo que se denomina el COPCOM centro de operaciones conjuntas donde se establecen y se unifican las bases militares que va a haber en el sur porque a esto estaba los argentinos somos de improvisar y hasta en esto improvisamos entonces quedan conformadas así las bases aérea militar Trelleu Comodoro Rivadavia Gallego Santa Cruz San Julián y Río Negro en la base aérea militar Comodoro Rivadavia fue nuestro lugar que nos tocó vivir en el 82 la fuerza aérea ingresa a sus filas a la mujer en el año 1980 por lo tanto es la primer fuerza en contar con personal militar femenino una prueba piloto que se hizo y se hizo con las enfermeras para ver si realmente se amalgaba la fuerza a la presencia de la mujer por lo tanto quien les habla es de la primera promoción y nos tocó abrir caminos y abrir caminos en un lugar y en establecimientos pensado para y por los hombres fue muy difícil pero lo logramos en el 82 como a todos nos sorprende el conflicto del Atlántico Sur el hospital estaba en alerta el hospital aeronáutico yo era la jefa era la jefa del hospital aeronáutico central en ese momento me llama el director y me dice se van con el hospital a Malvina buscate cinco de las enfermeras que vos creas que no se van a paralizar porque se van a una guerra yo les confieso que era tanto en esa época el salir a hacer operativos inundaciones bla 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 que lo tomé como uno más me fui a mi casa me quedé con mi amiga charlando viste pusimos la tele era toda una televisión triunfalista nos vamos en ese momento en ese momento que estoy con mi amiga suena el timbre del departamento y me dice el portero te busca la policía que dice entonces bajo y me entregan porque no había celulares en esa época no sé cómo se llama la policía un acta un no sé qué nombre tienen donde dice que me tengo que presentar al hospital aeronáutico agarro mi bolsito de viaje que yo siempre tenía el bolso preparado para las evacuaciones aeroméricas que hacíamos normalmente la mía era los días vernes la guardia y me voy mientras estaba preparando el bolso digo qué llevo porque no sé cuándo voy cuándo vengo dónde voy qué esto qué aquello le dito a mi amiga una carta le digo mandársela a mi familia porque yo la verdad que no sé si vuelvo o no vuelvo o si puedo ir a despedirme se la escribí se la dejé la escribió ella porque yo iba preparando cuando llego al hospital tomamos un taxi nos vamos al hospital cuando llego al hospital lo primero que me dicen era andar retirar las armas perdón armas sí sí tienen que llevar armas bueno chicas vamos a retirar las armas nos dieron 1.45 ¿verdad? no 2 un arma con la bandolera que cuando las quisimos probar todas fallaron la pusimos y la llevamos llegamos a Palomar a la madrugada y creo que ahí las 5 tuvimos el primer shock a donde nos íbamos no nos íbamos a un operativo nos íbamos a la guerra porque era millones y millones de cosas que cargaban en los aviones y la cola interminable de los soldados cantando el himno cantando viva la patria cantando felices porque iban a defender a su país soldados como dijo ella nos subieron a ese avión llegamos a Comodoro Rivadavia esperamos el hospital vimos que ya nos quedamos ahí como habían arreglado el territorio para nivelar el piso para que no quede todo así y empezamos a esperarlo a los 2 o 3 días el hospital fue porque como dijo ella es muy pesado se trasladó por tierra porque los aviones estaban pura y exclusivamente dedicados a trasladar material bélico y personal a las islas o hacia Comodoro Rivadavia donde era el centro de ahí de ahí nacía la logística cuando llegamos a Comodoro Rivadavia por supuesto como dijo ella éramos un poco como el el bicho raro ¿qué hacen acá? entonces me acuerdo que el el brigadier que estaba con nosotros nos dijo manténganse en bloque no queden solas nunca y bueno empezamos a a esperar y armar el hospital cuando llega varias veces fuimos al centro como vieron ahí la fotografía y lógico nos sacaban fotos entonces nos llamaron y nos dijeron ustedes no se dejen sacar fotos no hablen no digan nada no opinen nada está prohibido hablar y eso hicimos llegaron una vez que armamos el hospital que nos quedamos no teníamos comunicación con nuestra familia solamente llamaban al hospital aeronáutico decíamos estamos bien y al hospital aeronáutico se encargaba de llamar a cada uno de las 57 o 58 personas que componíamos en ese momento el hospital preparábamos todo preparábamos el material que necesitaba la gente que estaba en Malvina que nos llamaba necesitamos esto necesitamos aquello bueno se preparaba se mandaba todo hasta que empiezan a llegar los primeros pacientes que era un hospital llegaban los primeros pacientes herido que se le rompió se le escapó se rayó y entre uno que llega era un matrimonio con una señora embarazada era un matrimonio que no quería que su hijo nazca en el medio de la guerra inmediatamente nos dijimos acá un parto imposible así que se la se la trasladó a una clínica privada o algo de ahí de Comodoro los heridos que llegaban hacíamos el triage como dijo Ana ejército tiene su su hospital en Comodoro Rivadavia o sea que la gente de ejército después del triage se los trasladaba a su hospital la gente de la armada con su gente lo trasladaba al hospital de YPF y nuestro hospital recepcionaba a nuestros heridos los atendía les daba las primeras curaciones las primeras cosas y enseguida los evacuábamos ¿por qué? porque el hospital trabaja a lo que hoy hoy conocemos con el nombre de cama caliente significa que yo no puedo tener un paciente internado mucho tiempo porque no sé cuándo viene el otro contingente de heridos el primero de mayo a las 4.40 de la mañana creo que la vida de todos los argentinos y sobre todo de los que estábamos allá nos cambió para siempre empezaban los bombardeos empezaban a caer los primeros heridos y nosotros no hacíamos otra cosa que cuidar curar y atender lo que habíamos estudiado en las facultades diferentes o sea éramos enfermeras en un momento difícil para el país lo que nadie nos dijo ni en la facultad ni cuando entramos a trabajar en la fuerza es como se curan las heridas del alma porque eso es lo que tuvimos que hacer curar las heridas del alma de los que venían y les puedo asegurar que cuando nos veían los soldados a nosotros ahí que lo primero que hacíamos era retirarles que se saquen la ropa sucia que darle un plato de algo caliente darle un camisón un camisolín descartable limpio que se acuesten en una cama normal después del infierno de que venían ellos nos tomaron como las madres las novias las amigas las hermanas las cadetes porque nos decían llama a mi mamá decide que estoy acá y nosotros salíamos el primer teléfono que encontramos no me presta el teléfono si señora hablamos de acá su hijo está en Comodoro Rivadavia poco porque no podíamos decir eso lo hacíamos sin la autorización de nuestros superiores como dijeron ellas hicimos muchas evacuaciones aeromédicas muchas supimos donde íbamos y muchas no supimos donde íbamos porque las se volaba abajo para evitar el captar de los radares con muy poca luz así que muchas veces cuando íbamos a un aeropuerto chico que estaba todo oscuro también no supimos donde estábamos no nos iban a decir a nosotros por supuesto una noche cuando estábamos reunidas después de que habíamos comido y demás dormíamos en el hospital en unas camas de terapia dormíamos ahí ninguna recuerda si realmente dormíamos yo me acuerdo que tratábamos de dormir de día porque de noche era cuando se trabajaba una noche el brigadier me llama y me dice se van a tener hay un hay una alarma de ataque a este lugar se dice que andan los ingleses por la costa bla 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 y dijo no sabemos qué hacer con ustedes porque era evidente estábamos ahí cerca de la costa se van a ir a un lugar que las va a llevar el doctor Bosco el mayor Bosco y fue donde dijeron ellas a unas cloacas literalmente una cloaca no me pregunten el tiempo que estuvimos porque no me acuerdo pero fue una eternidad yo me olvido de la bandolera y el arma que se tuvo que volver y para sacar la tapa que era terrible la tapa ya estaba marcada con una bolsa de nylon blanca la corro salgo voy busco la bandolera porque había que salir con el arma y yo el arma la tenía abajo del colchón me dieron cinco minutos para que busque el arma y vuelva y yo me puse la bandolera pero adentro de la bandolera tenía manteca cacao el lápiz de labio galletita boscochito porque realmente yo fui a curar heridos acá disculpame que me meta hacemos una salvedad el tema de que ustedes en todas las fotos como habrán visto aparecen divinas maquilladas peinadas que nos cuenten después o cuando quieras que también era parte del protocolo no estar así arreglada muchas de las cosas que nos dicen es porque estaban tan pintadas la orden era de que nosotros teníamos que dar contención al que viene si yo me acuerdo que le había siempre le decía a ellas yo era la más antigua entonces le decías a mí no me importa si nos duele o no nos duele tenemos que estar bien tenemos que yo soy muy católica y me aferré mucho a la religión para poder pasar eso después ya éramos todas juntas pero adelante del soldado adelante del herido tenemos que demostrar fortaleza una fortaleza y una contención que nadie nos dio a nosotros pero nosotros nos conteníamos entre nosotras cuando llegan los años noventa bueno nosotros eso era algo normal para nosotros ¿sí? porque estábamos haciendo para lo que habíamos estudiado o sea vos sos periodista estás haciendo algo normal ahora hacer una entrevista una charla nosotros éramos enfermeras estábamos haciendo lo que habíamos estudiado como profesionales y como militares estábamos cumpliendo con la patria como debía ser ¿sí? porque para eso habíamos entrado o sea si bien es cierto el dramatismo de estar en una guerra sí el miedo también porque el que dice que no sintió miedo miente porque nadie le dice hola muerte ¿cómo estás? no nadie le dice eso en los noventas cuando se empezaron a hablar de las doce millas bla 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 yo la verdad que no entendía yo decía ¿qué será esto? bueno estaba dentro de mi caparazón a la cual me había sometido porque yo llegué de allá guardé todo en una caja y no lo abrí nunca más hasta el 2010 y saben por qué abrí esa caja porque tuve que hacer un tratamiento de psicoanálisis en la asociación del psicoanálisis de psicoanálisis acá en Buenos Aires y allí me sacaron todo este dolor que yo tenía dentro toda esta esta cosa oscura que tenía dentro este silencio este ocultamiento como nos venía enfermando a todas en el 2010 en el 2009 sufro un ACV isquémico a lo cual pido por favor que me manden a Entre Ríos de nuevo porque Entre Ríos es una ciudad mucho más tranquila que Buenos Aires y tenía mi casita tenía mis amigos tenía entonces me vuelvo a Entre Ríos en un momento mi sobrina me ayuda porque no sabía nada de internet me ayuda a subir unas fotos que titulo Nosotros también estuvimos allí subí alguna de esas fotos y realmente las cosas y los epítetos que me dijeron imposible de reproducir me decían que era mentira que era trucha que fabulaba que la guerra que la guerra es de hombres cuando en la guerra siempre hubo mujeres yo vengo de una provincia donde la delfina luchaba codo a codo con su esposo que no la nombren o no tenga el rating que tiene el Pancho Ramírez es otra cosa pero la delfina existió y entonces ahí dije voy a empezar a darle visibilidad a esto porque yo me preguntaba y digo a ver ¿quiénes son las patricias argentinas? ¿alguna de acá me puede decir el nombre de alguna patricias argentina? ¿alguna me puede decir el nombre de alguna de las mujeres que bordó la bandera de nuestro querido general Belgrano? yo no quiero y no quería que pase con las enfermeras de Malvinas como nos decían lo mismo por eso levanté la bandera de esta lucha por la visibilidad de la mujer y en un país donde se empezó a hablar de género y de igualdad y de equidad nosotros estábamos quedando siguiendo en el olvido acepté ir a un desfile por primera vez en Entre Ríos me sacaron a empujones del desfile diciéndome que yo no era veterana de guerra me difamaron en las redes sociales me escribieron en la camioneta silencio me amenazaron mis nietos mis hijas por eso dije yo algo estoy haciendo y muy bien si no pasaría desapercibido y con todos los palos que me pusieron en la rueda hice la mejor escalera del mundo con cada palo que me tiraba y fui trepando día a día la escalera para llegar a la visibilidad que hoy tenemos y que estemos acá me dediqué a sembrar verdades como digo yo y donde fui para no opacar a nadie a las escuelas así fui a Mendoza a Córdoba a la provincia de Buenos Aires a Entre Ríos a Santa Fe y esto empezaba a tener una visibilidad un poco más clara empezábamos a salir del ocultamiento que nos habían sometido en el 2014 por primera vez la fuerza aérea a pesar de que todas trabajamos aún menos ella y la que está en Alemania nos fuimos convocadas por primera vez a desfilar como belleranas de guerra donde me piden de hoy para mañana que haga un estandarte que es el por ahí el estandarte que después les vamos a mostrar tenemos un lugar muy importante en el liceo aeronáutico de Funes donde hicieron un rincón de la mujer que por ahí están las fotos donde cuentan nuestras historias y empezamos a dejar cosas nuestras yo dejé mi chapita la garibaldina todo lo que nos quedaba y esto del souvenir no lo dejo porque les confieso que me cuesta un montón dejarlo algún día lo tendré que dejar en algún lado tenemos un lugar en el liceo hablamos en la escuela de aviación militar a los cadetes por primera vez sede de donde salen todos los cadetes todos los oficiales de la fuerza todos los pilotos que brillaron en el 82 fuimos a hablar ahí y para asombro de nosotros los cadetes hicieron un trabajo de investigación de la mujer en esos tiempos lo presentaron en el ministerio de defensa y salieron premiados quiere decir que tan mal no habíamos hecho los deberes participamos en la película crónicas de enfermería que la de la enfermería del siglo XX que se grabó acá en este museo el año pasado cuando vinimos para sorpresa lamentable de nosotros nos dimos cuenta que acá tampoco estábamos cuánto nos costaba ¿no? cuánto nos costaba porque en el museo nacional no figurábamos nosotras yo tengo algo ahí un título o algo llámenle como quieran que me lo dio el congreso no me lo inventé el anterior ministro de defensa una vez dijo nos dijo a nosotros que para ser veteranos de guerra teníamos que reunir tres tres condiciones primero haber sido desplegada más de 400 entre 200 y 400 kilómetros cosa que fue porque vivíamos todas acá nos llamaron a Comodoro Rivadavia haber sufrido el desarraigo familiar y económico porque nosotros trabajamos en otro lado las enfermeras siempre trabajamos en dos lados nunca trabajamos en uno solo tuvimos que dejar el otro trabajo y cuando volvimos ya no lo teníamos porque éramos las locas de la guerra y teníamos que haber realizado alguna acción de guerra entonces yo dije me voy a los estudios y nosotros realizamos acciones de guerra atender heridos de la guerra es una acción de guerra y nosotros tuvimos un inglés internado en el hospital inglés que creía que lo íbamos a matar cuando en realidad lo que hizo no está acá porque es una cordobesa el piloto Glover a ver me lo escribo siempre porque algo me dice que los ingleses no me queda nada Glover hago una negación una de las chicas le puso una banderita argentina en el belpo es un a ver acá hay una enfermera que es un yeso que se pone porque él al haberse eyectado había caído tenía un problema en el hombro y acá se la pusimos que él la recuerda porque en la película que pasaron en el Inca lo nombra ese episodio entonces y entonces desaparecido es una palabra que a los argentinos nos duele mucho ¿no? pero yo les puedo asegurar que no saben lo que se siente ser un NN mientras caminamos entre los pares y eso sí hemos sido nosotros desde que terminó la guerra hasta que empezamos a hablar un NN entre los pares todo ese tiempo no sé si tendrá en algún momento cura o no cura a veces me dicen bueno sos veterana porque no cobras es verdad yo no cobro ninguna pensión no cobro ninguna charla no cobro nada porque trabajo como enfermera gracias a Dios pero ser veterana no significa ir a la cola de ANSES y al banco a cobrar la pensión ser veterana es mucho más ser veterano de guerra se siente los 365 días del año no solamente el 2 de abril y llorar mientras se canta el himno ser veterana es contener aún a la distancia cuando nos llaman por teléfono los soldados que pasaron porque yo les puedo asegurar que los que tuvimos el honor de estar en este lugar conocer el horror el dolor y el olor de lo que es una guerra solamente nosotros nos entendemos de lo que estamos hablando cuando estamos hablando vivimos una guerra diferente nosotros no estuvimos en una trinchera es cierto yo no me quiero comparar ni con el piloto ni con el soldado que está en primera línea porque son mis héroes pero la guerra es un todo para que el avión vaya y vuele desplegaba desde las desde las plataformas argentinas en el territorio le tenían que cargar la nasta le tenían que poner las bombas había el 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 cocinero que le preparaba la comida especial nosotros que estábamos atrás por si tenía algo es un todo nadie brilla porque sí y por eso la fuerza aérea brilló porque además desplegó personal capacitado mayores de edad todos y nosotras también si de ese así que de los 55 muertos que tenemos en Malvinas solamente 5 5 soldados eso significa que la fuerza aérea actuó con personal preparado hombres y mujeres que hicimos mal o bien las cosas que teníamos que hacer esos soldados que les recuerdo era el servicio militar obligatorio no pidieron ir y esos soldados fueron la puntapié de la democracia que hoy tenemos que muchos olvidan este olvido que nosotros hemos pasado es un olvido muy muy grande y no es una deuda económica es una deuda de honor porque desaparecer en vida y estar vivo y mira que sabemos de eso nosotros es espantoso sé que alguna de las personas que están acá por ahí no están de acuerdo en que digamos veteranas de guerra yo digo orgullosamente soy veterana de guerra no pensionada pero ya le expliqué lo que yo siento lo que se dice ser un veterano de guerra nosotros no venimos a ocultar y a opacar la actividad de nadie en la guerra nosotros venimos a levantar el lugar de la mujer y de la enfermera para que no seamos las eternas olvidadas como las patricias en él la violencia física la vemos todos dura 15 días le mató mala piña nosotros hemos tenido una violencia simbólica una violencia psicológica a la que fuimos expuestas durante todos estos años por todos inclusive por nosotros también porque algunas no se animan a hablar por miedo porque no es fácil estar acá no es fácil pero gracias a Dios encontramos que yo le digo ángeles que toman la posta ellas el señor Lorenz y muchos tantos otros que nos han ayudado a esta visibilidad que tanto nos ha costado Malvina tiene que estar contada en primera línea por las personas que lo hicieron desde cada lugar con solamente la verdad cuando uno tiene un duelo dicen los psicólogos lo elabora cuando se cuenta la verdad aunque esta verdad duela pero hoy duele mañana duele un poquito y después nos acostumbramos con el dolor Malvina tiene mucho silencio y mientras tengamos mucho silencio nos va a seguir doliendo a todos me preguntaron cómo vivía me preguntaron sobreviviendo 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 tengo un poema escrito más dos mil veces en el repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra yo pisaré estos campos sobreviviendo tristes y errantes hombres sobreviviendo 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 que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuanta tragedia sobre esta tierra hoy que quiero reírme apenas y puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. 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 Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir un día para mi muerte. Tengo las manos nuevas, roja la sangre, aventadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente. Te quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Como me reiría ese loco día. Ellos manifestándose por la vida. Ellos manifestándose por la vida. Y nosotros apenas sobreviviendo. 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 analysis. Sobreviviendo. 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 Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si alguien nos quiere hacer una pregunta Bueno, muy fuerte después de este video nos sensibiliza mucho a todos Yo quiero contar que este video nos representa un poco la lucha que llevamos todas las veteranas si bien es cierto es algo hecho por mi hija cuando se enteró que yo había estado ahí supongo que las cordobesas como le decimos nosotros que también lo pasan en todas las charlas que dan es manifestar ante que nada que las mujeres participamos que seguimos seguimos la vida y seguimos apostando la vida porque eso es apostar a la vida, no nos podemos quedar llorando porque al apostar a la vida y a enseñar a las generaciones que vienen lo que se debe hacer y como se debe hacer y lo que no se debe hacer es cuando yo, cuando lo miro a mi nieto le voy a decir tarea cumplida no quiero opacar a nadie no quiero sacarle el papel a nadie acá hubo muchos héroes pero yo los considero solamente héroes a los 649 aquellos que están manifestándose día a día que ese territorio es nuestro y que nadie los podrá sacar de ahí ni siquiera los ingleses porque ellos están ahí y nosotros vamos a volver algún día muchas gracias aplausos 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 bueno ahora invitamos al público presente el que quiera hacer preguntas les pedimos por favor que levanten la mano una compañera del área institucional les va a alcanzar un micrófono ¿qué tal? hola mi nombre es Diego Díaz primero quiero agradecerles por lo pronto por mi parte y creo que parte también de la sociedad argentina por lo que hicieron ustedes por nosotros allá en 1982 muchas gracias segundo quiero hacer una par de reflexiones con lo que estuvieron contando primero vos Estela habías manifestado que en la guerra todos pierden que no hay victorias yo te digo que sí que hay victorias y la victoria es la que ustedes consiguieron arrancándole la muerte a un soldado argentino eso es una gran victoria segundo vos Alicia decías que no estuvieron preparados para enfrentar las heridas del alma yo te digo durante 34 años ni como sociedad ni como Estado sabemos ni supimos cómo curar esas heridas por eso tenemos tantos muertos en la posguerra y tercero vos decías que no tenías trinchera Alicia y vos tuviste trinchera como tus compañeras que fueron el hospital donde ustedes cumplieron su rol de combate muchas gracias yo cuando me dicen porque me lo han dicho ustedes no tuvieron una trinchera es fuerte para nosotros que nos digan eso entonces yo le digo ¿sabes? porque yo soy instrumentadora enfermera instrumentadora mi trinchera fue el quirófano y mis zapatos no se mancharon con la turba se mancharon con la sangre que se derramó con eso están manchados mis bolsegos ¿qué tal? mi nombre es Martín French quería preguntar después de o sea ya con los libros un montón de libros escritos sobre la aviación que se sabe quién hicieron los vuelos y todo eso no se pusieron en contacto con los pilotos para saber si alguna vez ellos los llevaron a ustedes a las islas mira lamentablemente nosotros cuando subíamos a los aviones se llena un manifiesto que se dice se anota el nombre del piloto el nombre del piloto de los mecánicos del médico de los pacientes de la enfermera y demás nosotros en ese momento no pensamos en anotarnos porque teníamos muchas voces que los pedían calmantes o pedían otras cosas y jamás se nos ocurrió por ir a fejarnos con el tiempo cuando fuimos quizás esos espacios vacíos están llenados con otros nombres ¿te contesté? ¿alguna otra pregunta? ¿a qué es el silencio que vos explicaste que tuvieron cometidas específicamente? mira si vos me preguntás te voy a dar mi opinión por ahí es la de todos pero bueno yo hablo por mí me hago cargo de lo que digo en todo al principio cuando cuando volvimos todos de allá hubo un silencio no sé si acá hay algún veterano un silencio porque éramos nos dijeron acá no se puede hablar de hecho culpables también culpables culpables sí pero acá no se puede hablar uno se va metiendo en eso de que no se puede hablar el disco rígido capta yo no puedo yo sí puedo entonces usted no puede hablar usted pone en peligro su familia usted no puede hablar porque es secreto de Estado y cada uno todas estamos trabajando y todos los dos de abril y todos todos estos años que no nos reconocieron yo por ahí decía sí porque yo no vos callate ¿sabes qué me dice? estás loca porque a veces en esta Argentina cuando decimos las cosas nos tratan de locas porque es más fácil desacreditar que entender entonces yo creo que hoy por hoy la guerra como me dijeron ayer ayer mismo me lo pusieron la guerra es cosa de hombres y yo les contesto que no porque si hay una mujer guerrera que que damos la vida a todos hay que ser guerrera y hay que tener muchos o varios para poder dar vida por algo Dios nos dio la posibilidad de dar vida entonces creo que a esta altura el partido conociendo todo lo que se conoce de la historia de la mujer que participó y que aún nos siguen negando y que aún nos siguen difamando creo que es un problema de machismo es lo que yo pienso me hago cargo ¿alguna otra pregunta en el público presente? ¿no? yo tuve la pregunta de poder empezar a Navarro telefónicamente lo apostó yo no no quería no pudo empezar la charla que era más que nada para empezar la charla sobre como que y alcalde de mi pregunta si había estado más nada como que ustedes con la verdad solamente con la verdad ni más ni menos con la verdad y en la verdad va la verdad toda no la verdad la historia media la historia media contada no es historia bueno alguna otra pregunta alguien más que quiera hacer alguna allá al fondo hola que tal mi nombre es Adrián bueno yo soy estudiante de turismo estoy estudiando para ser guía de turismo y las escucho con admiración porque lo que me representa a mí todo todo lo que tenga que ver con Malvinas sobre todo los que estuvieron allá yo tenía 10 años yo tengo 43 alguno que está acá por ahí tiene mi misma edad y fue muy estresante para un chico de 10 años como los medios y los colegios nos llenaban la cabeza con el tema de ataque aéreo inglés ante todo les voy a decir muchas gracias a ustedes y a todos los que representan a ustedes tres como mujeres y como argentinos y como excombatientes para mí es un orgullo como digo la pregunta es la siguiente yo estoy haciendo un trabajo práctico sobre excombatientes que no están reconocidos son aquellos que están en Plaza de Mayo hace 8 años estoy hablando con ellos y ellos no son reconocidos todavía hay un grupo que sí otro que no y ellos están esperando un reconocimiento como lo decías vos de no dinerario sino algo de honor ¿no? es que eso es lo que más vale no hay plata que pueda reemplazarse dinero ¿qué opinan ustedes con respecto a esa gente que está acampando hace 8 años en Plaza de Mayo y que no son reconocidos ¿no? como fueron no reconocidos ustedes hasta el día del 2014 gracias bueno con respecto a qué opinamos yo personalmente las tres fuimos este año el 2 de abril a la misa que hay en la catedral todos los 2 de abril y los fuimos a apoyar yo los vengo visitando hace 3 años más o menos cuando vengo a Buenos Aires vine y los empecé a visitar porque más allá de que si son o no son que si eran o no estaban que si no yo creo que tienen el mismo derecho de hablar y de manifestarse y de decir si es que realmente han ido y tienen toda la documentación que avala su presencia creo que deberíamos estar apoyándolo todos porque si yo me bueno si yo digo que no son también yo quiero decir por qué las pensiones en vez de ir disminuyendo porque nos vamos muriendo van aumentando no lo entiendo como no entiendo por qué no los escuchan a ellos también el día que yo entienda esa fracción de que en vez de achicarse se va aumentando y que algunos tienen cuatro pensiones la nacional la provincial algunos Paraná-Santa Fe nos divide un río un túnel tienen las dos pensiones eso como se llama entonces yo no puedo decir estás o no estás sos o no sos los habrá yo no digo que no porque los argentinos por ahí nos acostumbramos a querer recibir algo que no tenemos y vaya a saber pero bueno nosotros los apoyamos yo personalmente y me hago cargo yo los apoyo ¿alguna otra pregunta? bueno llegando casi al final Estela Ana Alicia también es importante remarcar que ustedes tres hoy están acá representando a todas las chicas que estuvieron con ustedes en Comororio Rivadavia y también a todas las mujeres que en algún momento hayan sufrido cualquier episodio de violencia olvido pero bueno básicamente no olvidar a las chicas que estuvieron en Comororio con ustedes como Gisela Basler Gladys Maluendez Marta Arce Mónica Rosa Mirta Rodríguez Elda Soloaga Sonia Escudero Estela Bota Mónica Rodríguez Liliana Colino y Esther Moreno así que le pedimos un fuerte aplauso para ellas hasta las 14 Mónica Rodríguez yo le voy a pedir a Mónica Rodríguez que se acerque para que la conozcamos por supuesto un fuerte aplauso también para ella Mónica vení Mónica por favor bueno y si les parece podemos hacer una foto final con el estandarte de ustedes un aplauso grande otra más ella es Mónica Rodríguez una veterana de guerra como nosotras ellas son más famosas bueno ese es el estandarte que es el símbolo de la lucha que llevan adelante estas cuatro mujeres que hoy nos acompañan pero en representación de todas las mujeres que estuvieron allá así que bueno antes de finalizar esta jornada tan emocionante nuestro director Federico Lorenz le gustaría decir algunas palabras muy breve no más en función de las intervenciones primero agradecer nuevamente ahora que las escuché decirles que esta es su casa a todos los que vinieron decirles que es su casa y que transmitan a todo el mundo que el museo es su casa porque es el museo nacional de Malvinas esa isla del Atlántico Sur y es cierto como dijiste creo que vos no recuerdo tu nombre que demoraron 34 años en reconocimiento por parte del Estado es cierto bueno sin embargo yo creo que y lo conversamos antes de empezar a mí me parece que si bien el reconocimiento popular y no a todos llegó primero hacia los excombatientes eso habla muy bien de nosotros como sociedad podemos criticar muchas cosas pero otras no y si decirles que parte de esa expresión popular es este lugar en el que estamos trabajando todos juntos hoy me parece que es importante marcar eso también porque buena parte de nuestra historia tiene que ver con que cada generación o cada momento político piensa que tiene que empezar todo de cero y si no fuera por la acumulación del reclamo de mucha gente nosotros no tendríamos un museo de Malvinas que fue inaugurado en 2014 no estaríamos sosteniéndolo hoy no tendríamos la posibilidad de escuchar aquí a quienes nos acaban de contar acerca de un aspecto poco conocido y básicamente no tendríamos la posibilidad de convocar a que se conozcan más historias para reparar ese daño por supuesto que los daños mentales las vidas que se perdieron después de la guerra son irreparables pero eso de algún modo redobla nuestro compromiso en tratar de ver el esfuerzo colectivo que significa poder escuchar aquellas historias menos conocidas y en un lugar que es parte de una política de Estado las políticas de Estado trascienden los gobiernos me interesa marcar eso y si nosotros estamos convencidos con que hay cosas que van más allá de las cuestiones coyunturales bueno pues tenemos que estar dispuestos a ser amables en la escucha generosos en la propuesta y estar dispuestos a sostener cosas aún más allá de estar completamente de acuerdo con lo que estamos diciendo quiero decir que este es el museo que de todos que tenemos que sostener que tenemos que agrandar porque básicamente como dijeron recién las compañeras en la presentación Malvinas es algo que nos atraviesa todo de distintas maneras podemos no estar de acuerdo en todo lo que tiene que ver con el tema pero si es cierto que es un elemento convocante y que nosotros tenemos el deber de cuidar estos espacios porque insisto este es un museo nuevo pero tiene que ver con prolongar ni siquiera culminar algo que fue un reclamo social ni bien la guerra terminó si hay algo que supo hacer el pueblo argentino con diferencia fue reconocer a quienes sin pedirlo como fue dicho acá fueron enviados al sur a defendernos a todos y me parece que eso es algo que nosotros queremos sostener construir y profundizar de acá así que nuevamente el agradecimiento por habernos permitido empezar con ustedes este ciclo de charlas recordarle a todos que es el segundo sábado de cada mes que va a haber distintos temas el mes que viene vamos a estar hablando sobre Patagonia con Alejandro Winograd que es un especialista la idea es que es cierto que nosotros venimos acá primero por el 82 pero que Malvinas hace muchísimas otras cosas y que necesitamos que ustedes difundan nuestro trabajo que discutan que no estén de acuerdo con nosotros porque es la mejor forma de ser cada vez más acá adentro hasta para pelearnos así que muchas gracias bueno damos por finalizada la jornada y les agradecemos muchísimo a todos por haber estado acá muchas gracias 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 Gracias.